Vamos a bailar esta linda rola que estoy seguro les va a encantar para empezar y abrir este programa musical Se lo vamos a dedicar a mi canal Sonido Fantasy que hoy está con nosotros aquí Gracias por el radio, la iluminación, las batallas, saludamos a la cámara chambera Hoy nos acompaña mi canal Tony y vamos a abrir sabroso para que se baile Vamos a iniciar Vamos a empezar con el ritmo de Guatemala, qué hermosa rola Le voy a proyectar para usted con miambero para que agarre parejita Yo quiero que todo el mundo comience a bailar Vienen los hermanos guatemaltecos y son así, mira Ahora Guatemala Cumbia Suéltalo Marimba de Guatemala pa' mi veras Sonido Nueva Rumba Sabor 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 Aquí comienza el sabor 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 Grillo Mix Sabor 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 El sonido este sí es Cuando bailo la cumbia, la bailo Venga la marimba de Guatemala, verás Es un sonplacer, Gorguito Rumba Verde otra vez Llegó el timo poderoso, Chivo Mix El Queen Conference, la famosa Vane Que suene bonito y sabroso, verás Timo poderoso El sonido nueva rumba, Gorguito Rumba Una disculpa, Gorguito Rumba, soñando barrumba No tengo las mejores palabras para él Darte la mejor motivación, apresa y respeto tu trabajo, sentimiento Con lo que tocan las mejores cumbias Desde el fondo de tu corazón Un humildo saludo de la mejor organización A sus humildes seguidores Llegan los soñitos Este Antonio Tapa Guerrero Pepe Choky, soy lo barri Esa es Chivita, Fali Van a especial, Pantel Sorre Es el Imancho Taparro, Chuy Vale, Mabule, Logro, Moigori Cayo Melcho, Carraco, Pelote, Chuy Esa marcha para amigos, Panterita, Nacho Lito Lalo, Lazo Lanchina, UDK Hoy en la casa con nosotros, ¿verdad? Jorge Rumba La Juana se escupia Hoy va a iniciar, ¿verdad? Pidió sonideros el ritmo En toda la Unión Americana Sonido Nueva Rumba Suena, mamá La bandita, cinco letras, llegó Organización para ver El bandito, vemos Venga, la bandita Ahora, con favor Dice como Pancho, venga en la guerra Como vinieron a Zapata en la revolución Venga, esta paz Para todos Para todos Para todos Para todos Cuando escucho la Los doñitos Para todos Agarrando la mejor organización Va para el Pepe Tomo del Sorre Vali y Semina Para Chuy Vali, Vali, Nacho Voy Eche Chuli Logro, Magus Van a escuchar, Machu La regla Para el Pepe Taki, Chucky Guana, Chaparro, Fercho Taki, Abel, Nacho Esta noche Para el amigo Guacamayo El pelón del Chaparro Buda Loco Buda Esta noche Para el amigo De Amor Y Banderas Tito Talo A veros Y Eso, eso Eso, eso Es el chelo Que viene en San Diego Cada rebanada De Cielo Que viene en San Diego La familia presente Llegó el amigo Diablo Crisera Seca Chico Flaco Papudo Bebé Tierno Tierno Yote Spider Inglésito Saburay Gasper Camino Camino Cotorri Dany Yuno El bolazo Al Chaca Chaca Gracias Chaca 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 Toda la banda De Chalpa Guerrero Al San Nueva York Chaco Chaca Chaco 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 Adelante Chaco Chaca Chaco 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 Esta noche te venimos a bailar. Van a ver el cámara, el amigo Pepe Soino. El tesor del país. Esta semilla gordo y soy Vane. Ticinco, 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 Ticinco. Ticinco, Ticinco, Ticinco. ¡Ay, mamachita! Van a ver el cámara, el amigo Chiquini. Los chinojos, los chinojos, los chinojos, los chinojos, los chinojos, los chinojos. Chihuahua, chaparro. Ese es Percholabicho, guacamayo. Melón, chaparro. Esta noche es Percholabicho, el bandero, el Tito y el Lalo que son con nosotros. En esa fiesta, que está Diaga Saco. ¡Vamos a bailar! Y va de nuevo mi tono. ¡Mexicano bandido!